...en inmóvil, pero el acomodador cree que podría ser... Lance de Lorca. ¿Quién es Lance de Lorca? ¡Ese! Es uno de los héroes de acción de los 80 y el gran ejemplo de mi juventud. Bueno, la verdad es que sí que me suena un poco. ¿Un poco? Es la estrella de difícil de matar, el exmarine y maestro Zenrico Cruz, que decía eso de, es hora de crucificarlos. Nah, nunca fui muy fan. Ni yo. ¿Qué ha hecho últimamente? Eso digo yo. Vencer a la leucemia. Llevaba años sin actuar. Tuvo problemas con las drogas y el alcohol y algunos fracasos de taquilla, pero Lance vivía en Los Ángeles. ¿Qué estaría haciendo aquí? ¿Y en este cine? ¿Vino a ver una de sus películas? El acomodador dice que no. Y no lleva ninguna entrada encima. Hay hematomas perimortem en manos y torso. El ídolo de Castle tuvo una pelea no mucho tiempo antes de morir. La causa de la muerte es claramente estrangulamiento con ligadura. Una ligadura muy fina, por lo que parece. Compuesta por un cable atado a dos mangos de madera. Lo hemos encontrado en la basura. ¿Un garrote? ¿Quién usaría algo así? Las fuerzas especiales, cuando quieren matar sin hacer ruido. Me pregunto cómo pudieron sorprender a Lance de Lorca. Que Lance interpretara a un héroe de acción no significa que lo fuera. Au contraire, mon frère. Lance nació en España, donde antes de hacerse actor, fue miembro del CNI, la agencia de inteligencia española. Era agente secreto. Este hombre era un arma mortal. Ya, pues no lo bastante mortal.